La señora Ayuso es la aprendiz privilegiada de Donald Trump en España y como Donald Trump aplica un manual con la relación a los medios de comunicación consistente en el palo y la zanahoria. La zanahoria se le dedica a esos medios a los que usted acaba de defender que consisten en crear un ecosistema, una industria del odio, del bulo, de la mentira, del fanatismo, de la adulación a Isabel Díaz Ayuso y del acoso a la oposición. La zanahoria consiste en regarles de publicidad institucional, en tratos de favor con contratos menores, en filtrarles esos bulos que luego les dejan en ridículo porque son mentiras e incluso en invitarles a fiestas privadas para generar una especie de corte en la que la señora Ayuso es la marquesa de Quirón rodeada de unos cortesanos que le hacen la pelota sistemáticamente. En cambio, a otros periodistas de distintas ideologías, ustedes les aplican el palo. Un palo que no ha empezado a aplicar la señora Ayuso, sino que lleva desde Ignacio González, que ya amenazaba con cientos de miles de euros a los periodistas que destapaban sus embragonzonerías. También lo utilizó la señora Cifuentes con los mismos cientos de miles de euros de amenazas a esos mismos periodistas. Y la señora Ayuso lo que ha cambiado es el método, es un método mucho más cutre, más mafioso, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, incluso a los mismos periodistas, algunos con nombres y apellidos, a los que amenazaba Ignacio González y Cristina Cifuentes, y también con el mismo coro de aplausos, con todos ustedes aplaudiendo a Cristina Cifuentes, Ignacio González y ahora a Isabel Díaz Ayuso. El último método para el acoso y para la amenaza ha sido esas mentiras que ha filtrado el gabinete de Isabel Díaz Ayuso a ese pesebre que han ido ustedes generando, acusando a periodistas con mentiras, diciendo que estaban entrando en la casa con capucha o que estaban acosando a niños. Cuando ustedes lo único que estaban intentando tapar era la investigación de las infracciones urbanísticas de la señora Ayuso, de las obras ilegales que ha realizado en sus dos pisos, en el piso que tiene a nombre de una empresa y en el piso que tiene a nombre de su pareja. No sabemos todavía qué obras ilegales ha hecho en esa casa, pero estamos seguros de que el señor Almeida ya ha librado una inspección urbanística para descubrir qué obras son, como haría con cualquier ciudadano que no fuera Isabel Díaz Ayuso. No nos queremos ni imaginar que esas obras sean una escalera que unen esos dos pisos que tiene a nombre de otras personas, porque entonces ya estaríamos hablando de palabras mayores. Miren, ustedes saben perfectamente, mejor que nosotros, que ha empezado un declive imparable de la señora Ayuso, que se ha acabado su personaje y por eso se tienen que inventar encuestas fake para sostener y para que parezca que todavía no ha empezado ese declive. Pero ustedes se cargarán a la señora Ayuso, como hicieron con la señora Cifuentes. A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta. Cuando saben que ya no es un motor, sino que es un lastre, para esa corte que se ha montado, pero no tienen por el camino... Gracias.